que obole pinches confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito reacción ya sea bien de un próximo juego que va a salir free to play posiblemente ya lo han de haber escuchado o lo han de haber visto anteriormente pero bueno el día de hoy señores vamos a ver lo que es este pequeño vídeo que obviamente yo ya lo vi pero pues bueno quiero compartirlo con todos ustedes y es que la verdad todavía no sabemos qué tan bueno vaya a ser lo que es el juego sinceramente no sabemos qué tan bueno vaya a ser lo que es el juego así de que pues bueno vamos a echarle un vistazo y después damos una pequeña opinión ya saben como siempre escuchando también sus opiniones comentarios y qué tal les va a parecer ya que el juego no sé si ya lo dije pero va a ser free to play así de que pues bueno vamos a ver de qué va vamos a echarle un vistazo un vistazo ya le voy a echar un vistazo pero no vistazo no y miren que ya comí pero bueno le vamos a echar un vistazo señores y pues bueno vamos a ver de qué se trata todo este rollo chicos vale échamela mi chui lo que es el video es el video que nos hagan un vistazo a un vistazo a un vistazo a un vistazo a un ¡Suscríbete al canal! 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 el juego y pues bueno nos piden que pues bueno obviamente nos podemos registrar entrando a su página de play defense o bueno play x defense.com y ahí te puedes registrar para poder probar o para que te den acceso a esta beta o a esta prueba para que tú puedas jugarlo probarlo y todo este rollo entonces pues bueno digo de alguna manera como que siento que el juego está muy chido como que quiero como que pienso que quieren no nada más ya depender de rainbow six o de tom clancy's o de ghost racon entonces este juego es así como más que nada un tipo call of duty vale mezclado con lo que es todos los juegos que tienen ellos actualmente en tipo shooter y es lo que precisamente acaban de decir lo comento y quiero resaltarlo señores porque nunca falta la gente que a veces abrimos el maldito hocico nada más porque dios no los dio chicos en serio a veces abrimos el hocico sin ni siquiera leer lo que nos están diciendo o sea en fin la cuestión aquí es de que ellos mismos lo están diciendo que el juego el juego va basado ya sea bien en todos los juegos que tienen ellos en la actualidad y precisamente por eso les ponen el recuadro precisamente por eso les ponen el recuadro de lo que es este los juegos precisamente esta parte de aquí vale entonces básicamente según ellos son que estos juegos están inspirados en equipos de los juegos de tom clancy's a qué se refieren con esto se refieren a que esta es un juego mezclado con rainbow six de división god recon entre los demás videojuegos shooters que tienen realmente por lo menos hasta donde yo sé creo yo que son los únicos juegos que tienen entre comillas populares además de que pues bueno hay que recordar que hyperscape fue un total fracaso fue un juego con total fracaso entonces pues bueno ahora resulta que todo eso lo están juntando y si efectivamente hay muchos personajes que se parecen a los de rainbow six incluso en la primera entrada nos aparece un personaje que se parece demasiado a cap can entonces que ese personaje de cap can pues es de rainbow six además de que también hay un personaje que se parece demasiado a lo que son los personajes de splinter cell exactamente a sam fisher y hay otras que en este caso no es que se parezcan algunos personajes pero algunas habilidades van enfocadas a los que son los boss recon y los tom clancy's de division ok entonces pues bueno es lo que precisamente ellos nos están comentando que es una mezcla de todos sus juegos o que están inspirados en equipos de todos los juegos que tienen en este caso de que tengan que tienen que ver con tom clancy's ok entonces es lo que nos están diciendo precisamente en ese aspecto vale ahí lo estamos viendo entonces la verdad chicos no sé no sé el juego va a ser free to play lo cual eso está muy bien me parece que está muy bien que el juego sea free to play todas las mecánicas son igualitas a las que se utilizan en ghost recon a las que se utilizan en este rainbow six a las que se utilizan en tom clancy's en the division entonces hay muchas mezclas de todo eso la verdad los personajes no tienen madre señores la verdad los personajes no tienen madre están súper bien hechos están súper bien diseñados perdón y pues bueno como siempre 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 hay que tener como que la expectativa contra la realidad pero es que realmente aquí nos están mostrando un gameplay precisamente con lo que van a ser las skills de los personajes y ahí nos lo están mostrando ven entonces como que no podríamos hacer una comparativa entre entre cómo se llama entre realidad y bueno lo que dije hace un momento que ya se me olvidó pero bueno expectativa contra la realidad esa es la palabra entonces la verdad confíe siento que el juego va a ser muy muy bueno siento que obviamente de alguna manera va a tener un modo competitivo a qué me refiero con el modo competitivo todos sabemos todos sabemos que los juegos normalmente cuando le quieren meter algo competitivo siempre es lo que es alguna manera poder colocar la bomba o de enfrentarse equipos que no tengan nada que ver con un tipo team deadmatch con un tipo free for all con un tipo de dominación de captura la bandera no siempre por lo regular siempre todos los equipos van enfocados precisamente en lo que es como se llama van enfocados precisamente en cuestión de activar o desactivar algún tipo de objeto no como el call of duty que es el search and destroy lo que es el rainbow six en este caso pues bueno este son el plante y desplante de bombas y pues bueno los demás por ejemplo lo que es en ghost recon el competitivo que hay en ghost recon son partidas de cuatro contra cuatro si mal no me equivoco obviamente teniendo lo que es la habilidad obviamente todos teniendo habilidades y todo desarrollo y pues bueno obviamente se van eliminando no hay respawn hasta que termina la ronda entonces básicamente no sé por qué voy obviamente obviamente va a haber modos de juego estoy 100% seguro que va a haber modos de juego así de tipo team deadmatch vale o de equipos contra equipos entonces este y también va a haber algunos este de alguna manera va a haber ese modo competitivo vaya no discúlpenme los gritos chicos pero es que de verdad el día de hoy hay visitas y ya saben no la gente parece loquita pero bueno en fin la cuestión es señores de que de alguna manera pues bueno el juego la verdad no sabemos si vaya a estar muy bueno y pues bueno obviamente esta prueba que ellos nos están invitando a la prueba que ellos nos están invitando realmente es a este a probar el juego pero ojo chicos esta prueba únicamente esta prueba únicamente es para la gente de eeuu y canadá ok esa es la primer prueba la digamos que los primeras las primeras personas que van a poder probar lo que es el juego es el la gente de eeuu y canadá realmente este no hay así como que la como que sea disponible para todo el mundo simplemente que debes de estar sub quiero yo creer que debes de pertenecer a esa región de eeuu y canadá entonces y eso porque lo sé porque yo ya me registré yo ya me registré precisamente para que me den una oportunidad de poder probar lo que es el juego de hecho te dan la oportunidad de probar de probar el juego independientemente de la plataforma en la que estés jugando llámese pc o consolas cualquiera de esas va a estar ahí lo que es disponible la prueba obviamente esas personas van a ser las primeras en probar el juego pero más adelante van a seguir dando más accesos para que pues más gente lo pueda probar esto yo supongo que va a ir dependiendo de las regiones así de que va a tener éxito el juego posiblemente vaya a tener éxito porque porque es free to play todo depende de las mecánicas y todo depende de los errores porque estamos hablando de ubisoft estamos hablando que es una de las compañías que normalmente siempre tienen un montón de bugs en todos sus juegos y que bueno de alguna manera tardan mucho en de alguna forma poderlo solucionar entonces pues bueno este juego yo siento que va a salir más que nada como a finales de este año si no es que a principios del otro todavía no lo sabemos no dijeron cuándo va a salir pero pues bueno dicen que la primera prueba va a ser el 5 de agosto ok la primera prueba o las primeras case las van a dar para una prueba el 5 de agosto supongo que después de que hagan esa prueba pues obviamente van a sacar no sé igual y una beta abierta para poderlo jugar un fin de semana y después pues bueno ya poder mejorar con todos los feedback que van a estar dando pues obviamente poder mejorar y solucionar pues bueno todos los errores que se van generando dentro de lo que es el juego así de que pues bueno confi si quieren la liga se los voy a dejar aquí abajo en la que es la descripción les voy a dejar lo que es la liga para que se vayan a registrar y que también tengan la oportunidad de probar lo que es este juego la verdad espero ansioso que ya salga lo que es el juego para poderlo probar y de qué manera va a impactar a lo que es digamos o de qué manera va a competir con los demás juegos en este caso pues bueno tipo shooters no battle royals tipo shooters así de que pues bueno ya saben comentarios y opiniones aquí abajo chicos que me gusta estarlos leyendo así de que pues bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy señores espero que les haya gustado espero que les haya servido y sobre todo espero sus comentarios y opiniones que me gustaría leerlas con mucho gusto muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o vídeo mientras tanto cuídense mucho pasenla chido visiten su nalguita derecha señores y como siempre los invito a mi segundo canal donde subo contenido que no tiene nada que ver con todo esto link aquí abajo en la descripción hasta la próxima let's go team y